TVN Records llegó a la sala SCD de la Florida para registrar y llevarle a ustedes el concierto que hoy dará en este lugar Gino Meya. Estoy muy nervioso, muy ansioso, ya quiero salir, quiero que las chicas corren mis canciones, estoy muy 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 feliz. ¿De dónde vienes a ver a Gino Meya? Desde Punta Arenas. ¿Hace cuánto que sigues a Gino? Del año pasado. ¡Te amo! ¡Te amo! Un sueño cumplido más y gracias a todos mis seguidores, estoy muy contento, casi lloro en el escenario pero me aguanté. Eso, muchas gracias a toda la gente que me sigue, TVN Records, gracias por cubrirme. ¡Vamos Gino Bella! Ella es fuego, fuego, fuego. Y desde la sala SCD cerramos esta nota para TVN Records con el concierto de Gino Meya y su EP, Renato Hoy, marcando la diferencia al Grito Tegueva. Ella es fuego, fuego, ella es fuego, fuego. Ella es fuego, fuego. Gracias por ver el video.